Recopilación absoluta de todas las noticias de esta semana de los personajes masculinos que estaneo porque los amo, este es mi canal y puedo hacer lo que quiera. Lucius Merry tiene un nuevo modelo, nueva ropita linda y una banda de lore. ¿No saben quién es Lucius? Probablemente puedan reconocerlo como el pibe que creó esta cuenta de Twitter donde se suben cómics con sinopsis curiosas y llenos de memes. ¿Aún no lo reconoces? Entonces tal vez lo ha, porque este bastardo es el que creó al Explorer Internet Waifu, más conocido y destruyó todo internet en su época. Pues este querido dibujante VTuber ha sacado un nuevo rediseño de su personaje y un video entero de 13 minutos contando la continuación de su lore. El lore de Lucius es largo, largo y tiene cosas como saltos temporales, 4 versiones alternativas de sí mismos, mundos de fantasía, poderes mágicos, demasiado para este video. Pero tal vez no demasiado para un futuro video. Siguiendo con otros de mis favoritos y en un pack completo y maravilloso, Luxiem, la primera generación de la rama oficial de Niki Tangy en inglés de personajes masculinos, sacó 5 nuevos trajes originales para cada uno de los chicos, cada quien con una temática de ellos, pero más jóvenes o en sus versiones anteriores. Luca, antes de ser un mafioso, era un policía. Shu, al hechicero, siendo más hechicero, mixta, más detective que nunca, ¿qué es lo que traerá en esta maleta? Vox, recién despertado de su muerte y luego de que lo dejara la novia, Ike ahora sí, siendo un novelista que sí escriben. Cada uno hizo este reveal con algo más para su público. Luca presentó su outfit con un largo pero entretenido aviso del novel que no pude entender porque estaba en inglés. Shu haciendo su teatro de títeres de powerpoint con la percepción de la realidad bien alterada, que tampoco entendí porque estaba en inglés. Mixta no se tomó sus pastillas para la esquizofrenia y fue devorado por un león en el medio de la calle, despertó en un hospital, entendido por sí mismo y terminó todo en chesado. No, no sé, no entendí, estaba en inglés. Y Vox sacó un fucking corto de 6 minutos enteros animado y ¿saben qué? No lo entendí porque no sé japonés. ¿Qué les pasa a los ingleses con hacer cortos en japonés? El de Lucius, Iron Mouse y muchos otros también lo fueron. El detalle con la novedad de Ike es que fue fuera de su stream, que anunció y sacó una nueva canción cover de My First Story. Bien metalera como a él le gusta y a que no adivinan. No la entendí porque estaba en japonés. Y en inglés. Por favor, se los ruego que alguien me enseñe inglés, no puedo vivir en esta mentira llamada que es tan neo-VTubers de habla inglesa y no los entiendo. Pero todo esto no pasaría si tan solo hubiera más VTubers masculinos de habla hispana que fingieran relaciones parasociales con su público, sin llegar a ser unos pervertidos degenerados que se aprovechan de la situación de poder de VTuber fanática si ha habido casos. Fueron atractivos y su personalidad no fuera la de un pedazo de cartón secándose al sol. ¿Pero qué es esto? Yandre Light este 14 de abril anunció que ya tiene en planeación y preparación dos VTubers masculinos para dentro de unos pocos meses. ¡No puede ser! De forma muy personal, tengo que decir que la silueta del primero no me llama mucho la atención. La mayoría de los VTubers masculinos de habla hispana tienen aún menos presupuesto que los femeninos. Y a muchos artistas les complica dibujar hombres y quedan un poco... ¿Raros? Pero esto es una opinión muy mía. Mantengo las esperanzas de que estos chicos sean maravillosos y ojalá más empresas tomen la iniciativa en este mercado. Que sé que en LATAM las chicas simps no tenemos mucha plata para darles, pero si dos VTubers nominados en los Slam serán masculinos, algo querrá decir, ¿no? A la primera que veo en Shota lo tacleo. Es amenaza, no advertencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!